La Federación Internacional del Automóvil, FIA, reportó que el piloto mexicano, Sergio Checo Pérez, traspasó los límites de velocidad en el Pitlane, tras su actuación en las primeras dos sesiones libres rumbo al Gran Premio de la Gran Bretaña. De acuerdo a la Federación Deportiva el límite para entrar al garaje es de 80 kilómetros por hora pero Pérez Mendoza ingresó a los boxes a una velocidad de 80.9 kilómetros por hora, lo que ameritó a la escudería Red Boves en recibir una multa mientras se desarrolló la práctica 2 en el circuito de Silverstone. Sergio Pérez no tuvo un mal día pese a ser sancionado por la FIA con 100 euros. En la primera etapa concluyó segundo con un tiempo de 1.29.048. Mientras que en la segunda prueba terminó cuarto al cronometrar 1.28.342 Será este sábado cuando el feroz piloto de Guadalajara volverá al ruedo en Silverstone para participar en la última serie libre antes de pensar en la Qualy, donde tiene que sacar todo el colmillo para volver a salir en una carrera de esta temporada 2023 de Fórmula 1 entre los primeros de la parrilla. Checo Pérez suma cuatro clasificaciones en las que termina eliminado en Q2. Requiere estar bajo concentración luego de volver a manejar en el trazado británico hoy para pelear por la Hope Station, misma que no logra desde el Gran Premio de Miami, quinta carrera celebrada este año.